Cuando los Decepticons tienen un viaje al espacio que realizar, o Megatron una retirada rápida la cual ejecutar, solo hay un robot capaz de realizar esta tarea, y ese es el cual vamos a estar viendo el día de hoy, en celebración de este nuevo año, Astro Train. El juguete original de Astro Train fue aparentemente diseñado para la línea de juguetes de Takara, Diaclone, pero el diseño sería archivado y reutilizado por Asbro para convertirse en parte del segundo año de la línea de juguetes de Transformers en 1985. Astro Train era un cambiador triple, un tipo de Transformer capaz de convertirse de robot a dos modos alternos diferentes, los cuales en su caso serían un transbordador espacial, y una locomotora a vapor modelo JNR clase D15 de color púrpura. El escritor de Marvel Bob Budiansky escribió una biografía para Astro Train, asignándolo en el cargo de transporte militar, un robot cuya especialidad es la de crear confusión, y que prospera con el pánico y el miedo de sus enemigos. El modelo de personaje de Astro Train es famosamente conocido por no parecerse en nada al juguete, principalmente en el esquema de colores usado para su apariencia en la serie animada de Transformers, pero esto es debido a que la única referencia que se tenía para el tiempo era una imagen de un prototipo temprano de color gris mal transformado del juguete, haciendo que su forma vista en animación difiera bastante del producto final vendido en las estanterías de juguetes. Astro Train se unió al reparto de la serie animada original de Transformers de Generación 1, durante su segunda temporada, pero al igual que muchos personajes nuevos presentados en su segundo año, ninguna explicación de dónde vino fue ofrecida. Su modo alterno de transbordador espacial permitió ampliar el alcance de la caricatura al permitir que los Decepticons viajaran a otros planetas, mientras que por el resto era generalmente el típico matón Decepticon, el cual tenía una presencia regular en el campo de batalla. Sin embargo, el personaje parecía tener sus propios planes y ambiciones en su episodio protagónico, el dios Gámbito, en donde él, junto con sus compañeros Starscream y Trust, manipularon a los nativos de Titán para que creyeran que ellos eran sus dioses y así poder obtener sus cristales de energía, hasta que sus planes fueron estropeados por los autobos. En otra aventura primordial en el episodio, triple toma de posesión, él y su camarada cambiador triple Blitzwing conspiraron en contra de Megatron y Starscream para así tomar el comando de los Decepticons, creando subsecuentemente un ejército de trenes robots para así poder ayudarlo a gobernar su nuevo imperio, pero sus objetivos se verían truncados, cuando uno de sus drones se estrelló en contra de una tubería de agua, arruinando sus planes y finalizando con su gran codicia para siempre. Con la continuación de la accesibilidad del juguete de Astro Train en 1986, se le aseguró un papel memorable en la película de Transformers, en donde transportó a los heridos Decepticons después del asedio a Ciudad Autobot, llevando a la siguiente conversión de Megatron a Galvatron y, a decir su frase más famosa, Astro Train seguiría apareciendo regularmente durante la posterior tercera temporada de la serie animada, sirviendo bajo el comando de su nuevo líder, Galvatron, y en la serie secuela exclusiva de Japón, Transformers Los Headmasters. También en Japón, el juguete de Astro Train fue repintado para asemejarse más a los vehículos de la vida real en los cuales se transformaba, portando incluso stickers de la NASA. Sin embargo, Astro Train no pudo conseguir tanta de esa notabilidad en el cómic de Marvel, en donde se lo presentó como parte de los ecuaces de Lore Straxus en Cybertron, él, junto con Blitzwing y Octane, se unirían más tarde a las fuerzas de los Decepticons en la Tierra, en donde serían recibidos con la poco placentera presencia de la plaga de los devoradores de metal Scrapplers. Eventualmente, la descontinuación de su juguete en 1987 lo vería siendo descartado de la historieta cómica, cuando se convirtió en una de las múltiples víctimas de un todopoderoso Starscream. Eso sería lo último que se vería de Astro Train por algún tiempo en las estanterías de juguetes, su nombre no se volvería a usar cuando la franquicia fue reiniciada en Generación 2 o en la Era de Bestias, significando que por casi 20 años, el personaje sería apartado de las tiendas, hasta mediados de la década del 2000, en donde una nueva figura de Astro Train, fue lanzada como parte de la primera Wave de la línea de juguetes Clásics en 2006. Este nuevo Astro Train era una fiel modernización de su forma vista en la caricatura original, pero a diferencia de su muñeco primigenio, este nuevo juguete reinventó a su modo alterno de locomotora a vapor por un tren bala modelo Tsubane 800. Cuando esta figura fue lanzada en Japón por el compañero de Asbro, Takara, se optó por que se utilizara ahora el icónico esquema de color gris que se utilizó para la caricatura original de Generación 1. Astro Train ha continuado recibiendo varios nuevos juguetes y merchandising en el siglo XXI, su juguete original ha sido relanzado en numerosas ocasiones, incluyendo un relanzamiento en colores más apegados a su forma vista en animación. Así que, con esta disparidad de aspectos en pie, no es de sorprender que nuevas encarnaciones de Astro Train, hayan tendido a cambiar su tonalidad en favoritismo del escritor y o artista que se encarguen de él. Con incluso intentos de modernizar alguno de sus modos alternos para adaptarse a los tiempos modernos. La primera de estas nuevas encarnaciones fue introducida en 2007 por el Club de Coleccionistas de Transformers, este nuevo juguete exclusivo de Astro Train era un remoldeado de la figura de Headfire lanzada en la línea de juguetes de armada, transformándose consecutivamente así, en una nave espacial cibertroniana únicamente. Bajo esta forma, el personaje apareció en historias escritas en prosa del Club, en las cuales se lo introdujo retroactivamente en el universo de la trilogía de Unicron, caracterizándolo como un caza recompensas, el cual había desertado a los rangos de los Decepticons después del descontrol causado durante la batalla en contra de Unicron, debutando en una historia que lo vio, siendo contratado por el pirata espacial Cannonball, para obtener un chip experimental capaz de potenciar la fuerza de su usuario, el cual terminó utilizando para potenciar tanto su propio poder como el de sus Minicons, para robar una potencia aún mayor, el corazón oscuro de Sandokan, solo para ser derrotado en batalla por su portador, Shintos. El universo cinematográfico de Transformers también mostraría su propia visión del personaje en sus cómics, al mostrarlo como la mano derecha de Shockwave en la Tierra, en donde se enfrentó a las hermanas motocicletas, Elita, Arcee y Cromía. Pero fuera de estas versiones de corta duración del personaje, Astro Train no ha visto tanta acción en medios lanzados en el siglo XXI, apareciendo en forma de cameos, o menciones, o roles pequeños. Durante este tiempo, el papel más destacado que el personaje original de Generación 1 ha tenido ha venido de parte de los cómics y DW, como un miembro siempre presente en las diversas campañas de los Decepticons, ya sean en la Tierra, Cybertron o en otros mundos, pero uno el cual rara vez se distinguía. De hecho, el rol más significativo que Astro Train pudo dar fue el último, cuando sirvió como vehículo de escape para Galvatrón, solo para morir en la atmósfera del planeta Júpiter por parte de Arcee, y sus restos serían infectados por un organismo extraterrestre, cayendo eventualmente en la Tierra, en donde fueron objetivos de la organización criminal, Venom, hasta que fueron detenidos por Mask y la G. el Joe. En 2016, en la línea de juguetes de Titans Return, una versión Headmaster de Astro Train fue incluida, cuya cabeza estaba formada por el Titan Master Darkmoon, el cual posee la capacidad de hacer a otros Transformers a los cuales se unía Invisibles. El lanzamiento japonés de la figura, como de costumbre, repintó al muñeco en colores gris, inspirando una historia en el manga que vino empaquetado con el juguete, explicando cómo Astro Train viajó al universo cómico de Legends, en donde perdería su empleo como transportista por parte de Ultramagnus, después de eso, extorsionaría al científico Tarántulas para conseguir esta nueva forma, la cual utilizó para fundar su propia compañía de transporte, esclavizando a otros Headmasters en su ejército personal, para cumplir sus sueños de dominación mundial. Sin embargo, sus planes volverían a ser frustrados, cuando su egoísmo no lo dejó compartir el energón con sus soldados, llevando a que los dispositivos que usaba para controlarlos se quedarán sin energía. Más recientemente, y finalmente, los constantes viajes de Astro Train lo llevarían a re aparecer nuevamente en televisión en 2020, para la serie animada de Transformers Cyberverse, la cual decidió presentar al Decepticon esta vez como un Transformer de tamaño colosal de otra dimensión, capaz de viajar entre universos, el cual fue torturado y abusado por el Megatron de su propia realidad, pero cuando un Megatron de otro mundo vino al suyo, este vio la oportunidad para liberarse, y servir a este nuevo Megatron, aplicando sus conocimientos en viajes dimensionales, diseñó un arma para desterrar a su más malvado anterior Megatron al desespacio. Hasta el final de la serie, en donde voluntariamente aprisionó a su antiguo maestro en su propio cuerpo, mientras navega por el vacío del desespacio, con grandes planes en mente para él. También en 2020, una nueva figura clase líder de Astro Train fue lanzada, para la línea de juguetes de War for Cybertron, en una forma full retro, altamente basada en su apariencia a vista en la caricatura original de los ochentas. Bajo este aspecto, Astro Train aparece en la nueva continuidad de los cómics pre-guerra de IDW, en donde al igual que Ciberverse, estas nuevas historias representan a Astro Train como un cibertroniano de gran tamaño, miembro de la célula terrorista, The Rise. Y en la trilogía animada de Netflix War for Cybertron, la cual ha tomado una curiosa decisión creativa, al presentar en sí eje a un Astro Train de gran tamaño, pero cuando Earthrise se estrenó se optó por mostrarnos a un Astro Train del mismo tamaño que cualquier otro cibertroniano regular. Puede ser que esta toma de decisiones pueda parecer ser algo confusa, pero recuerden, la confusión es algo que este robot es especialista, cuando esto va a continuar, y cuando vamos a terminar viendo a Astro Train, ejecutando sus grandes ambiciones otra vez, solo el tiempo lo dirá. Este fue Astro Train, déjame saber en la caja de comentarios tus pensamientos acerca de esta locomotora del mal. ¿Cuál de sus modos alternos es tu favorito? ¿Les gusta el color blanco o prefieren una tonalidad más gris? Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Gracias!